A ver, sí, sí, no, 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 el pino no, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, muy bien, muy bien, es muy guapa, que te vean lo bonita que eres, que te vean lo bonita que eres, que guapa Bonnie, ay, qué cachorrilla, ya, cambia los dientes, ay, qué cachorrilla, y el rubio, no, guapo, Bonnie, Bonnie, toma, ven aquí, preciosa, muy bien, no, 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 Bonnie, 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 sí, no, saltar, no, no, sí, muy bien, Bonnie, muy bien, así, así, cuando salta, Bonnie, muy bien, Bonnie, sí, ay, 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 qué cariñitos, ay, qué cariñitos, que mira, vienen a jugar contigo, sí, ay, esa cachorrota, sí, 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 bueno.